Este domingo abrirá sus puertas en París la exposición Cultura Chanel número 5, una muestra que repasa la historia y los secretos de este perfume que lanzó Gabriel Chanel en 1921. Escogió el 5 porque para ella era un número de buena suerte. La fecha de inicio de la exposición tampoco es casual, el 5 del 5. Como Catherine Deneuve en los años 70, son muchos los artistas y famosos que han unido su rostro al de la fragancia. Pero fue la mítica Marilyn Monroe la que hizo del perfume una leyenda al decir en una entrevista que la única ropa que llevaba a la cama eran unas gotas de Chanel número 5. Es una exposición sobre un tema rodeado de secretos, como es un perfume, explica el comisario de la muestra Jean-Louis Frommand. Por definición un perfume es algo muy íntimo, muy secreto para aquellos que lo usan, que lo viven. Está ligado a momentos muy personales. La exposición que tendrá lugar en el Palacio de Tokio de la capital francesa estará abierta hasta el 5 de junio. Su columna vertebral son 110 vitrinas transparentes en las que se pueden ver obras de arte, fotografías, libros y objetos ligados a la historia del perfume. Su columna número 5.